Vamos a empezar esta cuarta clase para empezar en sus casas, parados, con los dedos gordos de los pies juntos, distribuyendo todo el peso del cuerpo en la planta de los pies, activo las rodillas hacia arriba, intento que no se hiper extienda la curva, mantengo una micro flexión para que la rodilla esté suave y sin ningún riesgo, muslos internos juntos, coxis yendo hacia abajo, hacia los talones, pubis yendo hacia el ombligo, ombligo yendo hacia el diafragma, llevo los hombros hacia el frente, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, relajando el peso de los brazos hacia la tierra, las manos, tocan suavemente los muslos externos, inhalo, llenando los pulmones, expandiendo el esterno y al exhalar vacío los pulmones, lejo que el esternón, que la caja de costillas descanse hacia la columna, hacia la espalda, suavizo la mandíbula, cuido que la rodilla no apunte hacia el techo, ni demasiado hacia el esternón, que esté en un punto medio, como si la cabeza estuviera flotando, muy ligera, sobre los hombros. Voy a quedar aquí, con los ojos cerrados, un momento, solamente observando la postura del cuerpo, haciéndome consciente de los movimientos que el cuerpo genera para mantener el equilibrio, los pequeños espasmos o movimientos de los músculos, que necesita activar el cuerpo, tensar y relajar, para mantenerme en esta posición erguida, sobre los pies. Mantengo los ojos cerrados, mantengo la atención hacia adentro, hacia mi postura, hacia los sutiles movimientos que el cuerpo realiza para mantener el pie. Voy a llevar ahora la atención hacia la respiración. Y esta vez voy a apoyar la mano derecha sobre el corazón y la mano izquierda sobre la abdomen, sobre el vientre bajo. Y al inhalar voy a visualizar, para poder imaginar cómo el aire entra primero, llenando los pulmones, expandiendo el pecho, las costillas, y cómo después viaja hacia abajo, hacia el ombligo, e infla el abdomen como si fuera un gran plomo. Al exhalar, el ombligo va de nuevo hacia adentro, el esternón se hunde hacia la pulmina, hombros relajados hacia abajo. Inhalo de nuevo, llenando los pulmones, permitiendo que se expanda el pecho, el esternón. Sigo visualizando cómo el aire baja hacia el abdomen y lo expande. Y al exhalar, el vacío y el ombligo, el vientre se acerca al centro, igual que la caja de costillas, igual que los pulmones, se acercan al corazón. Una vez más, inhalo con las fosas nasales, desde las fosas nasales, llenando todo el tronco, expandiendo todo el tronco, y al exhalar, lo vacío y regreso hacia el centro. Voy a apoyar la espalda juntas, frente al corazón, en alta limón, y manteniendo los ojos cerrados, voy a cantar tres veces, oh, por la nariz, inhalo. ¡Muchas gracias! Y al exhalar, relajo los brazos hacia las piernas, mantengo los dedos gordos de los pies juntos y voy a llevar los brazos hacia arriba, palmas de las manos juntas, miradas hacia el cielo y al exhalar, puedo flexionar rodillas si no necesito, voy a ir hasta Uttanasana con la columna en el piso. Apoyo las manos sobre las espinillas, si lo necesito, puedo flexionar rodillas, inhalo, abro el pecho, mantengo las izquierdas apuntando hacia atrás, ligeramente hacia arriba, ombligo adentro y al exhalar, relajo y si puedo, abrazo los gemelos con los antebrazos. Y de nuevo, manos sobre las espinillas, alargo abriendo el pecho, succionando el ombligo hacia adentro y hacia arriba, largo la espalda y exhalo, me acerco hacia las piernas. Y mi intención es de llevar la cronillas hacia el piso. Una vez más, inhalo, empujo las espinillas con las palmas, abro el pecho y exhalo, Uttanasana, abrazo las pantorrillas, relajo el tronco, relajo el cráneo, quedo aquí respirando. Y voy a intentar que el peso, en lugar de dirigirse hacia los talones, se dirija hacia los dedos de los pies. Es un poco más fuerte para los esquiotibiales, así que puedo flexionar más las rodillas para mantener los músculos posteriores de las piernas relajados. Suelto brazos, si no he flexionado las rodillas las flexiono y vértebra por vértebra, como si tuviera una gran cola pesada, como de un dinosaurio. Voy vértebra por vértebra, voy a regresar hasta el eje vertical. Lo último que va a llegar es la cabeza. Inhalo, levanto los brazos de nuevo hacia el cielo. Tomo la muñeca izquierda y alargo y alcanzo el techo. Y al exhalar voy a flexionar hacia el costado derecho, alargando todo el lado izquierdo del cuerpo, desde el arco externo del pie hasta los dedos de mi mano izquierda. Y regreso al centro. Cambio, tomo la muñeca derecha, alargo al inhalar. Exhalo, y al exhalar flexiono ahora hacia el lado izquierdo. Intento que las rodillas no se doblen y que la cadera no se bote hacia el costado. Intento que la flexión nazca desde la cintura. Y regreso al centro. Exhalo, le bajo los brazos. Voy a abrir un poquito más el espacio entre los pies, pies alineados al ancho de la cadera. Inhalo, brazos hacia arriba, palmas juntas, mirada al cielo. Y al exhalar voy a ir hacia el piso hasta que la coronilla alcance la línea, o por lo menos desde su intención. Quiero aquí, en uttanasana, colgando el tronco y la cabeza hacia el frente. Flexión rodilla izquierda. Llemas de los dedos de la mano izquierda, debajo de la nariz. Y ahora desenvuelvo el brazo izquierdo hacia arriba, hacia el pecho. Y respiro por la nariz, inhalo. Exhalo, alargo el lado derecho. Y en la siguiente exhalación, flexiono dos rodillas, regreso al centro con el tronco. Exhalo, extiendo la pierna izquierda, mano derecha en el centro, debajo de la nariz. Y ahora, flexionando más la rodilla derecha, desenvuelvo el brazo izquierdo, abriendo el pecho, respiro aquí. Y exhalo, flexiono dos rodillas, dos manos hacia el piso. Y si puedo, agarro piernas de nuevo y permanezco colgando el pecho hacia el piso. Si no, puedo flexionar la rodilla, se quedará aquí, dejando que el abdomen y las costillas descansen sobre los músculos. Si sienten alguna tensión en el cuello o la espalda alta, pueden mover la cabeza suavemente hacia un lado y hacia el otro, diciendo que no. Y vertebra por vertebra, desenvuelviendo la columna, vamos a regresar hacia el eje vertical. Voy a caminar hasta el frente, hasta el borde de mi tapete. Mantengo los dedos gordos de los pies juntos, las rodillas, los muslos internos juntos. De nuevo, coccius hacia abajo, ombligo hacia adentro y hacia arriba, relajamos brazos. Inhalamos, llevamos brazos, palmas juntas, mirada al cielo. Y exhalo, y hacia abajo, uttanasana, coronilla y piso. Al largo de la columna, succiona el ombligo, abre el pecho, mira al frente. Y al exhalar, voy a dar un paso con la pierna derecha atrás. Paso largo con la pierna izquierda atrás. Y voy a quedar en una plancha. De nuevo, intento que la pelvis, en lugar de apuntar hacia arriba o de colapsar, se mantenga siempre en el centro. Las piernas no están olvidadas, están presentes. Activo las piernas, activo los brazos. La mirada va justo en medio de mis dedos pulgares. Llevo el ombligo hacia adentro. Y sigo respirando. No aguanto la respiración, dejo que la respiración siempre fluya. Y al exhalar, flexiono las rodillas. Voy a flexionar los codos al lado de la cintura. Y voy a deslizar el pecho. Dejen por ahora que descansen los muslos sobre el piso. Abre el pecho. Inhalo. Y al exhalar, flexionando de nuevo los codos hacia adentro, voy a ir hacia abajo, frente al piso. El cubis va a empujar con fuerza la tierra, con una flecha. Y el cocci se va a dirigir, va a apuntar hacia los talones. Empujo el piso con las manos, codos hacia adentro. Y al exhalar, flexionando de nuevo los codos hacia adentro. Voy a una cuba. Ahora no tengo tibia muy profunda, puedo quedar a la mitad de los caminos y eso está bien para mí. Y no me olvido de mi respiración constante, fluyendo todo el tiempo. Abre el estrenón, mirada al frente. Y al exhalar, flexionando los codos, descanso en la frente, al piso. De nuevo, cubis empujando la tierra, clavándose en la tierra como flecha. Cosis a los talones. Manos debajo de hombros. Y empujo el piso. Voy a una cobra más. Abriendo el estrenón. No tengo que ir muy profunda, si necesito que la mitad de los caminos esté bien. Solo asegúrense que su cuello tenga suficiente espacio. Que los codos vayan hacia adentro. Y al exhalar, voy a empujar con las manos en el piso. Para ir a cuatro puntos. Ve los gordos de los pies a la tierra. Inhalo. Y al exhalar, talones al piso. Isquiones al techo. Voy a perro mirando hacia abajo. Y voy a flexionar la rodilla izquierda, alargando más la pierna derecha. Y cambio, flexiono rodilla derecha, alargo pierna izquierda, llevando talón izquierdo al piso. Y cambio, flexiono rodilla izquierda, alargo pierna derecha. Y una vez más. Cambio. Y elevo dos talones, alargando dos rodillas. Y talones al piso al exhalar. Una vez más. Talones arriba. Piernas largas. Isquiones al techo. Y talones hacia el piso. Exhalo. Llevo talones arriba. Flexiono rodillas y miro al frente. Y doy un paso largo con el pie derecho hacia delante en medio de las manos. Un paso con el pie izquierdo. Y exhalo. Coronilla hacia el piso. Brazos largos hacia el techo. Palmas juntas. Mirada hacia el techo. Exhalo. Frente al corazón. Y relajo brazos. De nuevo las manos tocan suavemente los muslos externos. Y vamos a repetir, pero un poco más fluido. Inhalo hacia el techo. Y exhalo. Coronilla al piso. Uttanasana. Quedo aquí respirando. Siempre puedo flexionar rodillas. Alargo la espalda. Alargo el abdomen. Miro al frente. Y exhalo. Doy un paso atrás con la pierna izquierda. Un paso atrás con la pierna derecha. Quedo en una plancha. Fuertes los brazos. Conecto las manos con los homócratos. Con la espalda. Coccisa talón. Y flexiono rodillas. Flexiono codos. Llevo el pecho paralelo con el piso hacia abajo. Y deslizo el tronco. Paralelo con la cobra. Abriendo el pecho. Alabrando el abdomen. Y respiro aquí. Recuerden que los hombros no apachuran el cuello. Creo suficiente espacio para el cuello para las cervicales. Empujo el peso hacia atrás para ir a cuatro puntos. Dedos de los pies al piso. Exhalo y voy a perro mirando hacia abajo. Y tomo un momento para acomodar mi cuerpo dentro de la postura. Deslizo. Deslizo. Y llevo los talones hacia arriba. Inhalo. Flexiono un poco las rodillas. Adel, exhalo. Y doy un paso al frente, en medio de las manos. Doy un paso con el otro pie. Al arco de la columna, miro al frente. Y al exhalar, relajo, coro, un milla hacia el piso. Voy hasta arriba. Palmas juntas, mirada hacia el ombligo adentro. Exhalo. Prende el corazón. Y relajo brazos. Manos hacia los múltiples extremos. Una vez más. Inhalamos. Manos juntas, mirada hacia el cielo. Exhalo. Y voy hacia abajo. Uttanasana. Con o sin rodillas flexionadas. Miro hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Dos pasos largos hacia atrás. Quiero en plancha. Coxis a talones. Ahora, esta vez, puedo repetir con las rodillas flexionadas o puedo mantener las piernas extendidas, flexionar los codos de ir achatirando al brazo. Quedo aquí empujando el piso. Coxis a talones. Deslizo el tronco, abro el pecho. Cobra y si puedo, empuja el piso con los pies, con el dorso de mis pies, muslos hacia arriba, rodillas hacia arriba, perro mirando arriba. Y al exhalar, dedos de los pies adentro, perro mirando hacia abajo. Marvilla hacia el pecho, mirada hacia el ombligo. Y sigo respirando, empujando el piso con las manos, llevando el peso hacia atrás, hacia los talones. Y una vez más, inhalo, elevo talones, flexiono rodillas, ombligo adentro. Dos pasos largos hacia el frente, en medio de las manos. Miro hacia adelante, abro el pecho, el largo espalda. Exhalo, corpilla a la pierna. Y voy hasta arriba, fuertes esas piernas, fuerte el abdomen. Y exhalo, manos frente al corazón. Relajo brazos. Muy bien. Mantengo los dedos gordos de los pies juntos. Flexiono las rodillas, ajá, como si me sentara en una silla. Roso con las uñas en el piso. Manos juntas. Y ahora, dejo las piernas flexionadas, abro el pecho, miro hacia el cielo. Y quedo aquí. Y al exhalar, voy a flexionar las rodillas un poco más, dando el coxis más pesado hacia la pierna. Inhalo aquí. Y al exhalar, llevo el codo derecho por fuera del muslo izquierdo. Palmas de las manos juntas. Y voy a hacer una torsión hacia el lado izquierdo. Miro hacia arriba, hacia el cielo. Coxis hacia el piso de nuevo. Y exhalo. Piernas largas, cabeza hacia abajo. Flexiono rodillas otra vez. Palmas juntas. Me siento en una silla muy chiquita. Y alevo tronco. Mirada hacia arriba. Exhalo. Codo izquierdo por fuera del muslo derecho. Palmas juntas. Mirada al cielo. Y llevo la pelvis más abajo en línea con las rodillas. Obligo adentro. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y en la siguiente exhalación vuelvo a soltar la coronilla y el tronco hacia abajo. Alargo con una mirada al frente. Si aquí mis manos no tocan el piso, puedo repetir lo que hice al principio apoyando las manos en las espinillas. Exhalo. 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 Paso atrás con la pierna derecha. Paso atrás con la pierna izquierda. Quedo en una plancha. Puedo flexionar las rodillas si quiero. Flexiono codos. Deslizo el tronco. Voy a una cobra. Si puedo y quiero activo piernas elevando muslos y rodillas. Y voy a perro mirando hacia abajo. Todo lo que hice antes. Empujo el piso con las manos. Llevo el peso a los talones. Ahora voy a juntar los dedos gordos de los pies juntos. Llevo la pierna derecha hacia arriba. Lo más arriba que pueda. Alargo la empenia. Punto el pie. Y alargo la rodilla. Quedo aquí. Exhalo. Y al exhalar voy a dar un paso largo hacia el frente. Apoyando el pie en medio de las manos. El talón de la pierna de atrás se queda elevado. Alargo la rodilla. Y ahora apoya la mano izquierda al piso. Mano derecha sobre el muslo derecho. Y voy a ir a una torcida. Puedo quedar aquí. O puedo elevar el brazo y alcanzar el techo con la punta de los dedos. Ahora que la cadera no se lea. Llevo la pelvis hacia abajo. Pierna de atrás. Pierna activa. El talón apunta hacia el techo. Y al exhalar llevo la palma de la mano derecha a la tierra. Y voy a regresar a pedo mirando hacia abajo con los dedos gordos juntos. Pierna izquierda hacia arriba. Alargo la rodilla. Alargo la antena. Y alargo también la pierna derecha. La pierna de base. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Alargo más. Y al exhalar voy un paso al frente con el pie izquierdo. Activo la pierna derecha. Talón arriba. Palma derecha al piso. Mano izquierda sobre el muslo izquierdo. Y voy a una torsión. Quedo aquí si quiero. O puedo alargar el brazo hacia el cielo. Y quedo respirando. Activando la espalda desde la mano que empuja el piso. Y al exhalar. Mano izquierda al piso. Una vez más voy a pedo mirando hacia abajo. Quedo con dedos gordos de los pies juntos. Elevo talones. Flexiono un poquito las rodillas. Y doy uno y dos pasos en medio de mis manos. Cabeza a la tierra. Exhalo. Y voy a flexionar rodillas. Me voy a sentar de nuevo en una silla muy chiquita. Palmas juntas. Y elevo torso en el de los brazos. Exhalo. Regreso al eje vertical. Relajo brazos. Y una vez más. Flexiono rodillas. Casi sentándome sobre el piso. Que no se eleve los talones. Un katasana y nada. Miro hacia el cielo. Exhalo de nuevo. Codo derecho por fuera del muslo izquierdo. Palmas juntas. Mirada hacia el cielo. Volto la pelvis un poquito más abajo. Y exhalo. Largo espalda. Cabeza hacia el piso. Y repito. Flexiono rodillas. Calera hacia abajo. Inhalo. Abro el pecho. Mirada arriba. Exhalo. Codo izquierdo por fuera del muslo derecho. Manos juntas. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Relajo piezas. Calcita hacia abajo. Abro el pecho. Miro al frente. Exhalo. Doy dos pasos largos. Hacia atrás. Si quiero flexiono rodillas. Si no, voy directo. Machinaturanga. Dandazna. Cobra o perro mirando hacia abajo. Y al exhalar, barriba, perdón, voy a perro mirando hacia abajo. Con dedos bordos de los pies juntos. Llevo pierna derecha hacia arriba. Alargo en el pein, apuntando en pie, alargando la rodilla. Y al exhalar, voy a llevar el peso al frente. Y voy a llevar la rodilla a la frente y la frente a la rodilla. Redondeo la espalda alta. Inhalo. Regreso. Pierna derecha atrás. Lejos. Y exhalo. Llevo rodilla a la frente, frente a la rodilla. Dos veces más. Inhalo. Pierna atrás y arriba. Larga la rodilla. Larga un pein. Exhalo. Rodilla a la frente. Exprimo el abdomen. Y una vez más. Inhalo. Exhalo. Frente a la rodilla. Rodilla a la frente. Y doy un paso en medio de las dos manos. El talón derecho se queda apuntando hacia arriba. Fuerte y activa la pierna de atrás. Y voy a apoyar mis manos sobre el muslo derecho. Dejo que se asiente la pelvis hacia la tierra. Y abro el esternón. A que no pase esto. Espacio entre el muslo y el vientre bajo. Sea que hay espacio en la ingle derecha. Puedo quedar aquí o puedo llevar mis brazos hacia el cielo. Intento que esta rodilla esté todo el tiempo alineada con el tobillo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Manos frente al corazón. Manos al piso. Y regreso a pelo mirando hacia abajo con los dedos gordos juntos. Voy a ir del otro lado. Exhalo. Pierna izquierda. Pierna izquierda. Atrás y arriba. Alargo en frente. Exhalo. Exhalo. Frente a rodilla. Rodilla a la frente. Exprimo el abdomen lo más que pueda. Y voy atrás. Inhalo. Exhalo. Frente a rodilla. Dos más. Inhalo. Pierna de atrás y arriba. Exhalo. Exprimo el abdomen. Y última vez. Inhalo. Pierna arriba. Laga la rodilla. Exhalo. Rodilla a la frente. Sostengo. Y exhalo. Bien en medio de mis dos manos. Activa la pierna de atrás. Manos sobre el muslo izquierdo. Y elevo el tronco. Empuja el cuadriza con mis brazos. Espacio para la ingla izquierda. Activa la pierna de atrás. Quedo aquí si quiero. O llevo los brazos arriba. Inhalo. Rodilla sobre tobillo. Exhalo. Manos frente al corazón. Manos al piso. Y voy a pelo mirando hacia abajo. Otra vez. Inhalo. Esta vez voy a llevar el peso al frente de los hombros. Voy a quedar en una plancha. Y sostengo. Empujo el piso con las manos. Espacio entre los homócratos y la columna. Y exhalo. Rodillas al piso. Las manos. Las muñecas. Debajo de los hombros. Brazo derecho. Hacia arriba. Inhalo. Y al exhalar voy a ir a una torsión. Este brazo va por dentro de la esquina izquierda. Apoyo el lado derecho del cráneo al piso. Y quedo aquí. Si quiero. Llevo el brazo izquierdo hacia arriba primero. Y luego busco con la mano izquierda la ingle o el muslo interno del lado derecho. Abro el lado izquierdo del pecho. Abro el lado izquierdo. Ombligo adentro. Y llevo el brazo hacia arriba. Desenvuelvo. Exhalo. Mano al piso. Empujo. Y voy a cuatro puntos. Otro lado. Brazo izquierdo al cielo. Al exhalar voy por dentro del brazo derecho. Y apoyo el lado izquierdo del cráneo al piso. Puedo quedar aquí. O puedo buscar la ingle o el muslo interno del lado izquierdo con la mano derecha. En cada exhalación acerco el ombligo hacia la columna. Alargo la columna lumbar. Manteniendo el abdomen sujeto. Y regreso. Y regreso. Inhalo. Exhalo. Un poco con la mano derecha del piso para ir a cuatro puntos. Ahora voy a apoyar los antebrazos al piso. Abro bien los dedos de las manos. Y voy a dar uno y dos pasos hacia atrás. Ahora voy a ayudar a que no pase esto con la pelvis. Ajá. Niño, es que con la pelvis. De nuevo la pelvis está flotando en un punto medio. Redondeo en la espalda alta. Miraba en medio de los dedos pulgares. Ombligo hacia la espalda. Y respiro. Y respiro más. Por la nariz inhalo. Por la nariz. Exhalo. Que no colapse el abdomen. Que no se eleve la pelvis todavía. Y ahora al exhalar voy a hacer uno o dos pasos hacia el frente. Cerca de los codos. Intento alargar piernas lo más que pueda. Empujar el piso con los antebrazos. Sigo respirando, alargando la columna lo más que pueda. Y rodillas al piso. Frente al piso. Y descansen los brazos atrás. Que los hombros caigan hacia la tierra. Que se redondeen la espalda por completo. Y vertebra por el ventre ahora voy a desenvolver la columna. Lo último en subir, lo último en llegar es la cabeza. Aquí solo dejo que la pelvis caiga hacia un lado. Extiendo las piernas hacia el frente. Voy a flexionar la orilla derecha. Acercando el muslo derecho hacia el abdomen. Y voy a llevar el codo izquierdo por fuera del muslo derecho. El brazo derecho es como un pilar o una pared que sostiene mi columna. Mirada hacia atrás. Si es muy difícil llevar este codo por fuera de la pierna. Entonces solamente abrazo el muslo de esta forma. Que la pierna izquierda se mantenga activa. Los dedos del pie izquierdo están apuntando al techo. Empieza flexionado. Y miro al frente al inhalar. Al exhalar deshago la torsión. Y llevo la rodilla derecha hacia abajo. Brasas arriba inhalo. Exhalo alargando toda la parte posterior de mi espalda. Voy a relajar el tronco al piso. No tengo que jalarme con los brazos para llegar más profundo. Puedo relajar las manos en la pierna. Y solamente dejar que la gravedad me ayude a relajar los músculos de la malla posterior. Y eventualmente voy a acercarme un poco más. Y empujo el piso con las manos para volver el vértebra con por vértebra hacia arriba. Extiendo pierna derecha y voy a ir del otro lado. Primero flexiono la rodilla izquierda. Mano izquierda detrás de mi columna. Y codo derecho por fuera del muslo mirada hacia atrás. O abrazo la pierna con mi antebrazo derecho. Alargo la columna. Me ayudo con el brazo. Exhalo. Exprimo la cintura, los órganos, la columna lumbar. Y miro al frente y exhalo. Deshago la pulsión. Rodilla izquierda hacia el piso. Activa esta pieza y que no se muera. Brazos largos y nada. mano. Exhalo con la columna larga pero suave, voy a ir hacia el frente y voy a derretir el peso del tronco hacia la pierna izquierda. Quiero respirar. Relanjo brazos, manos debajo de los hombros para empujar el piso y desenvolver la columna. Extiendo la pierna izquierda y puedo mantener los dedos gordos juntos o puedo liberar un poco el espacio entre las dos piernas. Que los cistiones se claven como flechas en el piso. Alargo brazos, brazos cerca de las orejas. Alargo la columna. Alargo también la parte frontal de mi tronco. Y al exhalar voy a ir hacia abajo, le largo palmas al piso y suelto abdomen, pecho y cráneo hacia la pierna. Como una ola, alguien alarga desde el coxis a largo palmas. Alargo columna, miro hacia el frente y exhalo, relajo y libero el peso hacia las piernas. Suelto completamente el peso del cráneo. Una última vez. Inhalo desde el coxis, es que alargo vértebra por vértebra hasta llegar a la colonia. Y al exhalar relajo el peso y quedo ahí. Y vértebra por vértebra que se envuelvo hasta que se deje vertical en la columna. Aparece. Y voy a sacudir un poco desde las izquierdas. Relajo piernas, relajo bien. Los músculos de los muslos, las articulaciones de las rodillas, los músculos de las pantorrillas, los tobillos, los pies. Y relajo. Regreso al centro. Muy bien. Voy a ir sobre mi espalda y de nuevo voy a intentar que no se apachurren las cervicales. Que la barbina se dirija suavemente hacia el pecho, hacia el esternón. Apoyo las palmas de las manos en el piso. Y voy a elevar la pierna derecha hacia el techo. Flexiono la planta de pie. Y llevo la pierna izquierda hacia arriba. Delos gordos juntos. Inhalo aquí. Exhalo. Talón derecho va hacia abajo. La pierna está larga. El fémur libera la articulación de la pelvis. Y regreso. Inhalo. Y exhalo. Extendiendo la pierna por detrás. Acerco el talón al piso. Pero no lo toco. Y regreso hacia arriba. Delos gordos juntos. Cuidado con el cuello. Y voy con la pierna izquierda hacia abajo. Y regreso. Inhalo. Una vez más cada lado. Pierna izquierda va hacia el piso. Alargo la parte posterior de la rodilla. Y regreso. Y voy hacia abajo con la pierna izquierda. Y regreso hacia arriba. Flexiono las rodillas. Llevo las rodillas hacia los hombros. Abrazo las rodillas con las corvas de los codos. Puedo dejar la cabeza elevada o apoyar la base del cráneo en el piso. Y solamente quedo aquí descansando toda la espalda, la columna al piso. El abdomen está bien ahora ya no está sujeto. Está relajado. Y en la inhalación voy a dejar que se expanda por el medio de mis muslos como si fuera un gran globo. Y al exhalar lo vacío y lo acerco al tapete. Lo acerco a la tierra. Y al exhalar. Y al exhalar. Suelto y vacío. Abro brazos. Las manos en línea con los hombros. Y voy a cruzar la pierna izquierda sobre la derecha. Y en la exhalación las voy a dejar caer hacia la axila derecha. Puedo quedar aquí o puedo llevar el peso del brazo derecho sobre mi pie izquierda en la izquierda. Y rotar la mirada hacia el lado izquierdo. Imaginando como los hombros se expanden cada vez que inhalo. Y como se acercan, se deslizan hacia la columna en la exhalación. Suelto completamente el peso de las piernas. Pero no desde los músculos, sino desde los huesos. Para que todo el peso de la estructura ósea me acerque más al piso. Y voy a regresar al centro. Desenvuelvo piernas. Y cambio el cruce. Pierna derecha sobre izquierda. Y ahora dejo que las ruedas caigan lo más cerca que se pueda de la axila izquierda. Roto la mirada hacia la mano derecha. Y con mis visualizaciones observo como los hombros, como los homópetos se abren al inhalar. Y como regresan al centro, a la columna, al exhalar. Relaja los músculos del abdomen. Relaja los músculos de los glúteos y las piernas. Son solo los huesos. Son solo los huesos. Y voy a regresar al centro. Vuelvo a desenvolver las piernas. Y apoyo los dos pies en el piso. Relaja los brazos. Relaja los brazos. Y voy a decir que no con la cabeza. Descansando las plantas de los pies en la tierra. Digo que no relajando el cuello. La nuca. La espalda alta. El esternón. Y ahora voy a decir que sí. Como si dibujáramos una línea vertical en el aire, en la punta de la nariz. Relaja. Y queda en el centro. Roto las palmas de las manos hacia arriba. Suelto la pierna derecha. Suelto la pierna izquierda. Muevo un poco la pelvis lado a lado, los pies, las rodillas. Relaja todas las articulaciones. Tomo una inhalación profunda por la nariz. Y por la boca. Exhalo. Y suelto completamente el peso del cuerpo a la tierra. Me derrito sobre el piso. Descansando los piso. Descansando los pies. Tres. Llamas de las manos. Tres. Descansando los pies. Gracias. Y suavecito voy a mover la cabeza hacia un lado y hacia el otro diciendo que no. Voy a mover los dedos de los pies y los dedos de las manos, los tobillos, las muñecas, codos, rodillas. Y me voy a estirar como cuando me despierto en la mañana, lejos, brazos y los pies. Y al exhalar, flexiono las rodillas, las acerco al abdomen y dejo que el cuerpo caiga hacia uno de los costados. Queda un momento ahí. Empujo el piso con las manos para mover. Asantar sobre los isquiones, una pierna frente a la otra, medio loto o loto completo. Manos descansando sobre las rodillas o sobre el regazo. Ojos cerrados. Rostro, relajado. Y tomo un momento para observar el estado de mi cuerpo y de mi mente en este momento. Voy a llevar las palmas juntas frente al esternón en Anjanura. Y voy a terminar la práctica cantando. Om, Shanti, Shanti, Shanti. Inhalo. Om, Shanti, Shanti. Y abro los ojos suavemente. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.